Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighter Hoy tenemos combatazo, ActiBit, Imeos contra Faisal Dante Bueno, ActiBit, que por cierto, hubo un error, hubo un error, ya creo que lo dije Me creía que era un jugador, pero no, vale, vámonos, let's go Ahí estamos, ese Bardock, poquito que no me da tiempo ni comentar, no me da tiempo ni comentar Qué maravilla, pues lo dicho, ActiBit pensaba que era AlliOwner, pero no es AlliOwner Llevaba un equipo, bueno, ahora AlliOwner sigue con el Majin Buu, pero lleva un equipo diferente, vale Era el mismo team con el mismo color y todo, vale, y fue el propio AlliOwner que me dijo Jin, ese no soy yo, aunque juega muy parecido a mí, dije, ok, pues ya me cae claro Así que, let's go, aparte me dijo que para subir partidas de él que él juega bastante en play, también Así que algún día, pues, lo tendremos por aquí Vámonos, Faisaldante, let's go Aunque yo os digo que, bueno, Gimeos es uno también de los mejores Majin Buu Que se puede encontrar jugadores europeos, vale, sin ningún tipo de duda, uno de los más bestias Míralo, Faisaldante, Faisaldante, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Los Zama Player estos, tío, es que, es que vienen hasta arriba, eh Vienen hasta arriba Vámonos, level 3 Espadita, bueno Bueno el truco, bueno el truco Ahí estamos Espadita Maravilloso, 4 barras Sí, level 3 Ven aquí, ven aquí, conviértete en chocolate En galletita De chocolate Muy buena, ojo Ha respetado, eh Gimeos ha respetado ahí Como tiene que ser La presión Vamos Uy Wanda Jaiva No hay castigo para ninguno de los dos Es que la presión del Zamas es brutal Es brutal Bueno Bueno Míralo Míra ese Riyan Míra ese Riyan con el Diyita Vamos Vamos Muy, muy caliente Llega Bardock Bardock Vegeta Siempre es un combate que me gusta ver No lo cambiéis Ahí estamos Confirmando El señor Gimeos Uy Ese refle Supongo que se pensaba que No sé Venía una jabalina O como los bardos tocan y tocan Pues sería un toqueteo caliente Uy ¿Qué estás haciendo Faita el Dante? ¿Qué estás haciendo? No ha confirmado eso Na me enjané Ok, ok Vale Buen refle Ninguno de los dos logra abrir Toma Oh my god Ahí estamos Faisal ya se ha aburrido Y ha dicho Venga, hombre Esto lo soluciono yo con el 2H Del señor Bardock Que para eso está hasta arriba Vale Wow Madre mía Madre mía Ahí está Ahí estamos Sí, 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 sí Precioso Level 1 Y Zoukitan Para terminar Con este Monstruo Boom Vale Yamcha contra Yamcha Curioso Y la presión El refle Muy bueno Por parte de Faisal Que tiene castigo Claro Míralo Qué maravilla Muy bien Utilizado Espectacular Vale Vamos a ver Gimeos Cómo se levanta Muy difícil para él Esto ya Muy difícil Vale El refle Wow Perfecta respuesta Ahí lo tenemos Wow Joder con el lobo Cómo está el lobo Hasta arriba Nada más Y nada menos Que se la está Que se la está liando Vaya forma De liarla El Yamcha De Gimeos Tío Vaya forma De liarla Y estamos a 99 segundos Vamos a ver Ojo El Bad Dash Lo castiga ¿Dónde vas? Uy Pensaba que era un 2H Oh my god No puede ser No puede ser Que se marca el comeback El señor Gimeos Que se marca el comeback Ahí está Wow No me lo esperaba Es que no me lo esperaba Para nada Pero ha sido Cojonudo Brutal combate Bueno Al menos este inicio Muy muy bueno Vale chicos Continuamos Vamos allá Impresionante combate Este Este primero Y Bueno Todavía No está Nada dicho Pueden pasar Muchas Muchas cosas Ambos jugadores Ya lo he dicho antes También De lo mejor de Europa Así que let's go Let's go Uy 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 Ese Riyan Míralo Con Saizu y todo Ese gordo Ese gordo está Vamos Hot Hot Very caliente Vamos a ver 2H La Daikip Que buena Ahí estamos Ahí estamos Abajo Uh Buen cambio eh Por parte de Faisal Lo ha hecho muy bien Se vienen los Fusis Se vienen los Fusis Ahí estamos Adivinando bien Qué buena 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 Guariana Ahí está Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla No mata No 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 mata Madre mía Dios mío Por favor Que llamen A la guardia civil Esto Aquí Esto es terrorismo Ya eh Esto es ya Una cosa Vamos Precioso Vale Sparking Guariana Venga 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 Hazme SuperDash Hazme SuperDash Ahí está Cómo le vuela Para que se le acabe El Sparking Tío Qué cara más dura Qué cara más dura Ojo Todos los Prácticamente El 90% De los Zama Player Pros Hacen eso No os penséis Qué cosa de Faisal Antes solo El personaje Lo tiene Pues lo utiliza Es que es normal O el Goku GT Qué coño hace Con la Genkidama Pues ya está Si la tiene Pues la utiliza Qué bueno Qué buen Air to Air Por parte de Emeos No está muy cerca Está muy muy cerca Pero te pillo igual Te pillo igual Ven aquí Que te voy a enseñar Quién es el verdadero dios El verdadero dios Se llama Yamsha ¡Oh! Mira cómo te lo digo ¡Míralo! ¡Míralo Emeos! ¡Precioso! ¡Wow! La que se ha marcado Y con el Yamsha Ese Riyan Masai Switch Increíble Y level 3 ¡Ay! No Lo ha hecho tarde ¿What? ¿Qué estás haciendo? Bueno Esto no va a matar Lo ha hecho más que nada Para hacer daño Y curarse esa vida azul Que tiene un montón De vida azul Está bien hecho realmente Ese Sparking Muy buena Superdaces La patada El Refle Ojito Faisaldante Desatado Desatado 7 barras Y va a matar Con 2 No Va a matar con 3 Te voy a meter en level 3 Porque soy así de guapo Porque yo lo valgo Me lo puedo permitir Y bueno Claro Tengo barras de sobra Llega Yamsha Última oportunidad Parimeos Antes lo hizo ¿Por qué no lo va a hacer ahora? Vamos a ver ¡Uh! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No hay Sparking Para ninguno de los dos ¡Uh! ¡Ojo! ¿Qué? Ojito Ojito ¡Ojito! Vale Vale ¡Uy! Pensaba que le Os juro que en vez del Superdash Pensaba que le iba a meter un 2H Tío El Yamsha Digo El Yamsha de Imeos Vale Esquina de nuevo Papá frita La presión ¡Wow! Esa defensa muy buena de Imeos Que se cubre los dos altos Pero el Dragon Rush No se lo ha visto Y ahí tenemos Al señor Faisal Matando Increíble Vale gente Llegamos al último FT2 Únicamente esta vez Así que Poneos cómodos Que vamos a disfrutar Del último combate Entre Imeos Y Faisal Dante Os quiero ver Reventando El botón de like Al vídeo Apoyando ahí a tope Como siempre Y ya está ¡Vamos! ¡Wow! Así empieza el Bardock Así empieza un Bardock Muy buen Bardock El de Faisal Dante Creo que no lo he dicho nunca Si lo he dicho no me acuerdo Porque soy un abuelo ya Pero El Bardock de Faisal Solo hablamos muchas veces De que si el Zamas ¿Qué tal? Pero es que el Bardock Y el Yamcha Que lleva también Es que cojonudo Muy buenos también Snapback Tenemos ¡Madre mía! ¡Míralo! Si antes lo digo Antes lo hace Vale Snapback El Fusi Pero no No hay Fusi Hay Sparking Por parte de Imeos ¡Uy! Te pillé Vale Cambiando Al Yamcha Tiene castigo ¡Wow! El L Madre mía El L Ahí lo tenemos Cinco barras Nah, nah, nah Snapback Quiero Fusi Quiero Fusi Quiero esto Quiero esto Quiero la sustancia Claro que sí Yo sé justo Cuando la va a pedir Lo sé Vamos a ver ¡Uy! ¡Cómo se levanta El señor Imeos! ¡Wow! Mata, mata Mata, mata Sí, sí, sí Sí, con una barra Además Bueno Mataba con una barra Supongo que ha querido Guardarse al Majin Buu Pero yo creo que mataba Con una barra de sobra De hecho ha llamado A la asistencia El Yamcha por algo ¿Vale? Se queda sin Bardock Faisal Complicado para él Ahí lo tenemos ¡Oh my god! De ese Fusi Con el Bergueta Espectacular ¡Qué maravilla! ¿No te gustan los Fusi Faisal? Pues toma ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Muy, muy bonito Vámonos Cinco barras para Faisal Sparking Faisal Faisal Sparking ¡Ay! No se ha puesto de pie Imeos No lo ha visto No ha reaccionado a tiempo Diría yo ¡Faba Kinojaiba! Y ya está Está muerto Y... ¡Oh! Es que le reviento la cabeza Faisal Dante Se carga una barra de ki Y encima lo mata después Con un... Con un Dragon Rat Vaya... Vaya Stilis Vámonos ¡Wow! Lo que le está dando de sí Es Sparking Ahí estamos Siete barras Y ya está Está muerto Está muerto Level 1 Level 3 No Sí Pensaba... Bueno, espérate No sé si lo mata Creo que sí Creo que sí Sí Pensaba, digo Level 1 A lo mejor Level 1 Level 1 del Yamcha Y level 3 Vale, pero no Era suficiente Sí Sí, bueno Y meos Solo con el Villita Vamos a ver Esa dónde llega ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ya sabéis que el... Que el Villita Para los Comeback ¡Ojito! ¿Eh? ¡Wow! Que eso no se ve, chaval Ahí lo tenemos Vale Aprovechado bien ¡Ojo! ¿No ha habido castigo Ahí para el Yamcha? ¡Uy! Que se la lía todavía Ya ver ¡Oh my god! Que se la lía El Snapback Es lo mejor Para mantener La presión ¡Dragon Rush Fallido Por parte de Imeos! El señor Faisaldante Estaba dándole Al saltito Estaba saltando Bueno Ha sido muy Muy guapo La verdad que sí Un combate espectacular Y nada chicos Lo dejo por aquí Dejad un buen like Ya sabéis Apoyad a tope ahí Pan, 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 pan El botoncito Y nos vemos Muy pronto Con más